Los manifestantes se retiraron a la una de la mañana y ahora estamos haciendo un inventario de los daños materiales y bueno, también las intromisiones que hubo en la red de computadoras, etc. ¿Qué rompieron la cusa? Bueno, rompieron algunas parandas de escaleras, pisos, algunos híbridos que bueno, estamos ahora documentando esa información para hacer la denuncia pertinente. Nosotros hemos tenido un diálogo abierto, permanente con los gremios pero obviamente no podemos dialogar en un marco extorsivo o semi-extorsivo donde no podemos validar acciones de fuerza de esta naturaleza que están en contra de la ley, es un delito tomar un edificio público. Tal cual, sin embargo se van a reunir. Había pasado lo mismo el jueves pasado con las instalaciones del astillero. Sí, nos vamos a reunir como siempre para ver cuáles son las diferencias. Acá para que entendamos la cuestión de fondo, nosotros lo que estamos cuestionando, en primer lugar la gobernadora se ha garantizado que el astillero no se va a forrar, no va a dar vestidos, no se va a vender, así que las fuentes de trabajo no están en tela de juicio. Lo que sí está en tela de juicio son privilegios, prebendas que se fueron acumulando, incubando durante décadas en una empresa que hace 10 años no produce ni un solo barco, que cuesta a los bonaerenses, no al gobierno bonaerense, a los contribuyentes, a los vecinos, 2.500 millones de pesos por año. Con ese dinero podemos dar almuerzo a todos los chicos de las escuelas durante todo el año. Entonces, como tenemos la obligación de cuidar los fondos de los bonaerenses, de administrarlos de la mejor manera, bueno, queremos rendición de cuentas. Hemos detectado varias instancias que consideramos que puede haber ilícitos, que las hemos denunciado, pagos al gremio en administraciones anteriores, contratos con empresas privadas, que sabemos cuál fue el beneficio, usando los insumos públicos. Yo había estado licitando.